Música Ellos son Cosa de Duendes, bienvenidos. Es el amor imposible, quizás, el más verdadero. Se ama porque se ama, sin interés y en secreto. Solo sentires se entregan, solo sentires se reciben. Y el sufrimiento ennoblece el alma de quien lo vive. Benditos sean entonces los amores imposibles. Música Tenía las hojas mustias, sin vida tocando el suelo. Sufría la enredadera, solita su desconsuelo. Más vino el azul destino, con manos de jardinero. Y al lado de un árbol joven, plantó su vencido cuerpo. Se amaron desde ese día, la enredadera y el ceibón. El ceibón le dio su apoyo, sus sabias, sus flores nuevas. Entonces, volvió a ser joven y bella, la enredadera. El ceibón buscaba el alma, y el alma creció con ella. Se amó luego su hermosura. La amó primero por buena. Se dieron al imposible, el ceibón y la enredadera. Música Ahora son, solo ahora, amantes y compañeros. No piensan en el futuro, con manos de jardinero. Persisten en el abrazo, acumulando recuerdos. Qué pena quererse tanto, y florecer a destiempo. Ay, qué pena quererse tanto, la enredadera y el ceibón. Compadre Roldán que viva, darle este cogo yo quiero. Por ser muy criollazo y puro, de muy buenos sentimientos. Compadre, ya me despido, por este lindo sendero. Y le dejo en un abrazo, mi más sincero canto, porque se amaron desde ese día, la enredadera y el ceibón. Muy buenas noches. Una alegría tremenda para nosotros poder estar, poder compartir. Quiero que le brinden un fuerte aplauso a la gente organizadora de este evento. Gente de la universidad, a los estudiantes, a la gente del sonido, iluminación. A la gente del municipio también. Tremendo laburo, muchas gracias. Una canción que interpretamos recién de Roberto Roldán, una tonada, que lleva por nombre La Enredadera y el Ceibo. Vamos a hacer una canción que nos pertenece, que lleva por nombre De Cara al Sol, el que nos quiera seguir en las redes, tanto en Spotify como en todas esas plataformas digitales. Estamos ahí, están las canciones nuevas. Esta canción la hemos grabado junto a Demi Carvajal. Y bueno, dice así. ¡Gracias! 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 A veces creo que soy el río que pasa, moja y se va, otras que soy viento bajito que no para de soplar. Y hasta en el sueño más sencillo busco simple claridad, en el misterio de la noche es implacable la verdad. Pero no voy a resignarme lo que queda por andar, lo vivido está vivido, poco pienso que vendrá. Y de cara al sol, abro mis alas y echo a volar. Y a ratos me detengo y respiro para ver a dónde estoy, no vaya que por el apuro no pueda ver por dónde voy. Y cuando me detengo en tu sonrisa me recuerda a lo que soy, errante, caminante que revive con tu voz. Puede que tal vez en el silencio se me canse el corazón, pero hay severa la madera y de qué puerto partió. Y de cara al sol, abro mis alas y echo a volar. Y de cara al sol, abro mis alas y echo a volar. Si soy como el ave que anda buscando una canción. Y de cara al sol, abro mis alas y echo a volar. Canción que del cielo me va ahondando el corazón. Corazón que busca entre tus manos pasión de a dos. Todos suspeando en algo, sin saber dónde nace el amor. Si soy como el viento entre tus ramas libre quedó. Quedo entre tus ramas de árbol sediento que busca el sol. Sol que le da vida a las cosas simples como el amor. Amor hacia la tierra, hacia la vida y hacia vos. Al sol... Al sol... Al sol... Muchas gracias. Bueno, canciones que nos pertenecen. Muy agradecido por el respeto, por el aplauso. Hay lugar para bailar, así que aproveche que da poco. Sigue entrando gente. Y nada, aprovechen los espacios, los vacíos, los pasillos para bailar. Vamos a hacer un gatito Todas estas canciones Son canciones que nos pertenecen Que nos identifican Y bueno, nada La idea es compartir un poco de nuestro paisaje Un poco del alma, ¿no? Compartirla con ustedes Gatito, El Pago Si hay bailarines Y el que no baila hace palma Como dice el dicho Y dice así Tengo ganas de escribir Un gatito que hable del pago Mientras la siesta color de trío Con los recuerdos se van usando Y el silencio de los cerros De a poco se vuelve canción Porque los can quieren cantar Volverse con la en el viento Y hacerse lluvia el suelo Para en el lago relacer El cantor de mi pago Canta hasta el amanecer Ay, qué alegría que me da Este gatito que habla del pago Vámonos más La luna empieza a salir Adornando el cielo manso Como sabiendo que es para ella Cada coplita suelta el viento Y con ternura va alumbrando A los changos al bailar Que zapateo se hace, nota La polvareda se vuelve nube El canto de a poco sube Para alegrar el corazón Y el que baila en mi pago Y el que baila en mi pago Baila con una ilusión Ay, qué alegría que me da Este gatito que habla del pago Y el que baila en mi pago Y el que baila en mi pago Donde habita mucho vino Que nos da gusto Entonces le hemos hecho una canción A la gente que vive A la gente que trabaja Y se desvive por el vino No le cantamos al bodeguero Sino a la persona que trabaja el vino Así que para esas personas Esta canción que lleva por nombre Vino dormido Es una samba Carperita Y dice así No le cantamos al bodeguero Vienen del valle de Uco Juntando alegrías con vino en la piel Manos curtidas al viento Rompen el silencio de la soledad Cuando la luna acaricia las hojas dormidas Se enciende el verde parral Se enciende el fuego del alma Cuidando las cepas que en coplas vendrán Se enciende el fuego del alma Cuidando las cepas que en coplas vendrán Es desprendosa la tierra del vino Dormido que se enciende el dolor Mezclando un rocío que arde Con un río de misterio Que ya se hizo canción Mezclando un rocío que arde Con un río de misterio Que ya se hizo canción Mientras la montaña desmaya La tarde tranquila que mañana volverá Andan soñando las manos de una niña Acariciando la furia y la verdad Andan soñando las manos de una niña Acariciando la furia y la verdad Y en el latido del vino Se quema la garganta como hacía de ayer Quien no madura en el vuelo No entiende el regreso No entiende la sed Quien no madura en el vuelo No entiende el regreso No entiende la sed Esta es Mendoza la tierra Esta es Mendoza la tierra del vino Dormido que seca el dolor Mezclando un rocío que arde Con un río de misterio Que ya se hizo canción Mezclando un rocío que arde Con un río de misterio Que ya se hizo canción No entiende el regreso Muchas gracias Gracias a Enrique Alcoba Por hacernos parte Gracias a la gente de la universidad Por la invitación La verdad que para nosotros es una alegría Poder compartir y poder estar siempre Saben que pueden contar con nosotros Para lo que sea Así que quiero que le brinden Un fuerte aplauso A Julián Bensegué En violín y bandoneón Fuerte el aplauso para él Solo dos instrumentos El diablo No los puede tocar nadie Y él toca los dos Muy difíciles Desubicados Con razón que la novia Lo que haga pedo Los ocho y la mañana Están tocando el violín Está bien Es verdad Fuerte el aplauso Para Santiago Gastón López En percusión Hace años que nos acompaña Compañero de la Sler Nuestro hijo Mi compadre Chena Fuerte el aplauso para él Ya tiene la peluca puesta Para el fin de semana que viene Para el aniversario Che fuerte el aplauso para Roque Compañero ahí de muchos años Dentro de un rato Se baja allá a bailar Estaba chateando ahora Bachata No, estaba chateando Una chacarera que nos pertenece Nos vamos yendo Son dos temas, ¿no? Dos temas y nos vamos Sí Una chacarera que nos pertenece Que yo por nombre Si en el camino me encuentras Y habla de esto, ¿no? De reencontrarse con los amigos Con la gente que uno Comparte esta historia Gente que viene a bailar Gente que viene a escuchar Gente que viene a compartir El momento Músicos Y bueno, habla de esto Habla de la alegría Del reencuentro Uno con la música Viaja por distintos lugares Del país Y siempre termina Teniendo la química Y se encuentra Con esta gente que disfruta Así que Para todos ustedes En esta noche Feliz cumpleaños Para la universidad Pública y gratuita Quiero que le brinden Un fuerte aplauso A la universidad de Río Cuarto Fuerte el aplauso Feliz cumpleaños Que esto siga Que sigan dándole Los espacios A los músicos Locales Y de la región Visoto, gracias Que también estaba Fiel Sacando fotos Señor Pajarera vuelve por adentro el corazón, silencio que se hace copla a copla, que se hace canción, canción de tiempo de ayer. Recordando tu mirada, entonando una canción, como pájaro volando, de la realidad escapó, soñada flor de amor. La ilusión de una mañana, respirar aire desde el sol, la gris frágil travesía, encontrar sitio mejor para aliviar el dolor. Si en el camino me encuentras cantando siempre andaré, abrazado en la esperanza de querer volverte a ver. Tan solo volverte a ver. Letanías de aquel tiempo, mansa lluvia la llevó. Hoy solo queda el recuerdo, libia brisa de un adiós, no entiende la razón. Largo se me hace el camino, regresar me cuesta más, calopando hacia el ocaso, renace mi libertad en este sueño de andar. Hoy rozando el infinito manos que no han de alcanzar, tu destino caminante, paloma que echó a abonar, ay ciega realidad. Si en el camino me encuentras cantando siempre andaré, abrazado en la esperanza de querer volverte a ver, tan solo volverte a ver. Muchas gracias. Gracias. El fin de semana que viene tenemos el aniversario 16 años de la Copla Bar. El que se quiera llegar, tenemos jueves, viernes y sábado. El que se quiera llegar lo esperamos a compartir esta alegría de seguir vivos y seguir compartiendo. Así que muchas gracias, esto fue Cosa de Duende, será hasta la próxima y nos vemos. Chacarerita, pa' que bailen y nos vemos. A bailar, a bailar, vamos. Parejita, 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 pierna. A bailar, vamos, vamos. Es la última. Vamos. ¡Ven el pájaro del vino! Vuelen el pájaro del vino con el aire vida enero, dándole gusto al silencio, tárdamo via-re-reguero. Oxuen desde la barranca, cantan peleándole al sueño, la sombra del matapolio, cuidando el agua sin dueño. A misa llamando el gallo, cantando frente al lucero Hubo un padre nuestro y un credo, para un fin a un guitarrero Humilde tierra caliente, corazón de leche iguana Con un mairín milagroso, hará paz igual a salvar Pondoja vuelve la noche, a donde vive Lampatú Guitarreando pa' que llueva, bailando de rato a rato Suelta el grito el alma mula, se estremece el horizonte Esa chayó entre las farbas, llora la muerte del monte Queme el horno en carbonero, pinta la siesta, su chala Quejido cargo fleteros, corta toda la ventana Humilde tierra caliente, corazón de leche iguana Con un mairín milagroso, hará paz igual a salvar ¡Gracias! ¡Gracias, Punti, las luces! ¡Sí! ¡Gracias, Punti, las luces! ¡Gracias, Punti, las luces! ¡Gracias, Punti, las luces! Gracias por ver el video.